Assassin's Creed Rift por fin ha desaparecido, como sabéis el nombre en clave del próximo Assassin's Creed ya ha sido revelado, ya no se llamará Assassin's Creed Rift, sino que directamente se llamará Assassin's Creed Mirage y tras una filtración de la propia Ubisoft a falta de 5 días para ir directamente en Ubisoft Forward tenemos directamente la oficialidad de Assassin's Creed Mirage y es que si, fue la propia Ubisoft para ser exactos su propia página web y comercial Ubisoft la que filtró directamente el nuevo Assassin's Creed Mirage ya que directamente publicitaron lo que al parecer va a ser la misión bonus que suele venir con la edición coleccionista, la edición deluxe o la edición premium que directamente nos presentaba ya a un basín vestido de asesino más jovencito pero que miraba hacia una sombra pero bien, hoy no venimos a hablar de la presentación del propio juego que como ya sabéis habrá que esperar hasta el próximo día 10 sino que venimos a hablar de todos los rumores que se vienen haciendo desde hace tiempo ya que para ser exactos, hace un par de días surgieron nuevos rumores de lo que podría ser o donde podría ambientarse directamente el videojuego dicho esto, evidentemente este video va a contener spoilers así que si directamente no quieres spoilearte de nada simplemente cierra el video, déjate un me gusta ya que estamos y nos vemos el día 10 después de la presentación del propio juego en el Ubisoft Forward o directamente en el directo de Assassin's Creed donde se verá directamente todo el futuro de la saga pues bien, no me entretengo nada, ya os he avisado, vamos a darle caña a esos rumores para empezar, lo lógico y lo básico el nombre en clave que era Assassin's Creed Drift, es decir, todo nombre en clave de Assassin's Creed recordemos que Assassin's Creed Syndicate fue Victory ahora ya no se llamará Marashi, sino que se llamará Mirage la verdad, me gusta bastante el nombre tiene bastante que ver ya que ya veremos que estará centrado en una parte del desierto así que bastante guay en un principio se cree que la fecha de salida podría rondar principios de 2023 es decir, el primer cuatrimestre fiscal hasta el 31 de marzo aunque hay gente que también lo sitúa entre abril y junio lo cual ya no sería tanto primavera, sino mitad de año para ser exactos, el juego se centraría entre el 860 y el 870 en Bagdad durante la anarquía de los Amarra, es decir, la tribu o el imperio más importante de Bagdad en esta época lo cual me mola muchísimo porque volvemos a las raíces volvemos a todo lo relacionado con Assassin's Creed 1 porque hemos de tener presente que la ambientación, la temática será muy parecido a ciudades como Jerusalén o Damasco lo lógico y como ya sabemos, directamente jugaremos con Basim un Basim mucho más joven que aún no ha conocido a Sigur y que se convertirá en un ladrón y posiblemente un asesino con el tiempo ya que posiblemente no entre directamente en contacto con el credo sino que iremos viendo esa progresión no se tiene muy claro si se podrá explorar una o varias ciudades aunque todos los reportes apuntan a que podríamos visitar Bagdad dividida en cuatro secciones un poco a lo Assassin's Creed antiguo de que teníamos zonas restringidas y con cada secuencia volvíamos a explorar una zona nueva hemos de tener presente que se menciona mucho la fase de Return to Basics es decir, volver a lo original de Assassin's Creed sinceramente esto me causa un poco de sensaciones controvertidas ya que aunque es cierto que añoro mucho ciertas cosas de los Assassin's Creed antiguos hay muchas cosas de los nuevos que también están muy bien el combate ha mejorado mucho, el parkour por ejemplo no tanto la verdad pero bien, si volvemos con la idea de volver a lo básico hemos de tener presente de que no tendríamos las opciones en el diálogo lo cual me gusta no tendríamos una elección de género porque jugaríamos con Basim y no tendría nada de sentido y no tendríamos nada de niveles lo cual me mola muchísimo el hecho de que Basim vaya subiendo en sí solo a lo mejor un árbol de habilidades pero que esto no influya en los propios enemigos de nuevo, volveríamos a tener la visión del águila y volveríamos a tener esta visión del Animus o el pulso del Animus como queréis llamarlo en el cual se nos marcarían los enemigos nuestros objetivos que la verdad me mola bastante y le daba un toque muy bonito ya que teníamos el efecto sangrado y posiblemente Basim tanto en el presente como en el pasado lo tendrá después hemos de tener presente que de alguna forma durante el juego si no ya está intrínsecamente añadido Basim tendrá que tener alguna relación con Loki ya que como sabemos en Assassin's Creed Valhalla aún más spoilers para este vídeo Loki es directamente Basim y estos se conectan de la misma forma a través de la máquina que pudimos tener en Assassin's Creed Valhalla pero de alguna forma Basim tiene que terminar en aquella zona tiene que terminar de alguna forma conectado a la máquina o tiene que conocer a Loki de alguna forma la verdad evidentemente toda esta información y estos rumores se van a confirmar o desmentir el día 10 de septiembre con el Ubison Forward pero yo creo que la verdad es que la información va muy encaminada a ser cierta el único elemento que no me termina de encajar es que posiblemente se está hablando de que tanto Mirage podría tener un DLC aparte en el cual a lo mejor llegásemos a conocer a Sigurd y podríamos visitar a lo mejor Constantinopla y un segundo DLC el cual estaría dividido en directamente Assassin's Creed 1 Remake y la verdad es que esto aunque es cierto que muchas texturas y muchos elementos se podrían coger tal cual de Assassin's Creed Mirage no lo veo compatible por el simple hecho de que Assassin's Creed 1 es una cosa que se quiere mucho y yo creo que presentarlo como un simple DLC de Mirage vaya a funcionar cuando lo que quieres es vender sinceramente creo que Assassin's Creed 1 va a ser el vende consolas de Ubisoft y no se van a arriesgar a ponerlo como un simple DLC de un juego que aparentemente va a ser minoritario entre comillas ya que recordemos y se dice que no vamos a tener presente como tal en Assassin's Creed Mirage simplemente vamos a tener el final del Valhalla cuando Basim se introduce directamente en el Animus aprovecharemos para visitar todas sus experiencias sus vivencias en Bagdad antes de la llegada a Sigurd la verdad muy buena idea para encaminar y conocer un poco más al personaje pero no tendría nada de sentido directamente tener algo de presente si no va a ser tan importante y un Assassin's Creed 1 Remake dentro del Season Pass de Assassin's Creed Mirage pues bien hasta aquí todos los rumores que tenemos sobre el nuevo fuego de la franquicia recordad día 10 de septiembre vamos a verlo todos vamos a disfrutarlo vamos a conocer realmente que va a ser Assassin's Creed Mirage vamos a poder ver su fecha seguramente tendremos algún gameplay conoceremos además algo seguramente de Assassin's Creed Infinity pero por el momento yo me despido por aquí dejadme abajo en los comentarios que pensáis de este nuevo juego de su revelación que pensáis realmente de si volveremos a lo antiguo si seguiremos explorando una temática nueva pero por el momento yo me despido por aquí nos vemos durante esta semana en el canal tengo otras noticias que traeros de Assassin's Creed pero por el momento yo me despido espero que os haya gustado que dejéis un buen me gusta o suscribáis y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chavales chao chao y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.